Hayek dijo una vez que es casi inevitable que toda persona con corazón, tan pronto como descubre la miseria en la que viven algunos, se convierta en socialista. El socialismo propone una sociedad en la que los más ricos ayudan a los más pobres, en la que nadie queda atrás por crueldad del destino, donde todos pueden convertirse en lo que sueñan porque, mientras lo consiguen o no, pueden contar con el apoyo económico del resto de la sociedad. Conste que esta definición de socialismo, viniendo de mí, puede estar muy alejada de lo que significa el socialismo para ti, por si eres una persona que se considera socialista o amante de estas ideas. En general podríamos decir que el socialismo propone una sociedad mejor que la actual, básicamente, por dejarlo ahí. Con eso seguro que están contentos. Y toda propuesta económica y social, como sabemos, necesita de un héroe, alguien que ejemplifique aquello de lo que estamos hablando. En el ámbito del socialismo, esta figura la proveen los llamados países nórdicos. Dentro de estos se suelen meter cuatro o cinco. A veces Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca fijo y el que a veces entra o no es Islandia. Esos serían los países nórdicos. Estos países se usan como muestra de cómo el socialismo funciona para crear una mejor sociedad, pues son países a la cabeza en innovación, en calidad de vida, en sanidad, educación, en cantidades rubias por metro cuadrado. En definitiva, son países que ganan los concursos de bienestar en que participan los 200 estados que ocupan hasta el último rincón de esta tierra. ¿Cómo lo hacen estos países para ser tan geniales? ¿Cuál es la magia del socialismo de los países nórdicos? Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en estos podcasts cuento historias que hablan del valor de Bitcoin. No siempre está clara la relación, hoy siendo uno de esos casos, pero confía en que me esforzaré en mostrar dicha relación. Si aún así no la ves, espero que este podcast al menos te sirva para responder a tu cuñado cuando te dice que el socialismo es lo más, como demuestran los países nórdicos. Bien, va por vosotros, cuñados. Antes de ir al norte, nada, dejadme comentaros cuatro cosas. Twitter, arroba Alberto Guión Bajo Mera, por si me quieres escribir, seguir, no sé, mandar besos. Patreon, por si me quieres ayudar. Esta es más importante. Esta es guay. Patreon me gusta. Patreon nada, pues tú vas ahí y donas dinero, ya está. Cinco brazos. Cinco brazos al mes y yo feliz. Feliz como una perdiz. De hecho, no tiene por qué ser cinco euros. El otro día me donaron desde México, o sea, que si estás en México o en Argentina, donde sé que hay bastantes de vosotros. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, pues también me puedes donar. Es verdad que siendo igual el cambio un poco difícil, pues también puedes mandarme chats por algún sitio. Bueno, da igual. Luego también tenemos Twitch, por si quieres verme en directo. Y si tienes Amazon Prime, te puedes suscribir y luego resuscribir, porque como pagas Amazon Prime, pues es como pagarme a mí también. O sea, que ya no te cuesta nada. Ahora, eso sí, luego hay que renovarlo porque se cancela al mes. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Y recomiendo Relay porque ofrece un equilibrio óptimo para mí entre sencillez y privacidad. Tú, al final, coges una cuenta bancaria en un banco fácil, como puede ser, pues no sé, un Open Bank o un Revolut o algún N26, y haces una transferencia a Suiza, donde están los de Relay, y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Y de este monedero luego puedes ya enviarlo tú tranquilamente a uno que tú tengas frío o caliente, idealmente frío. Y ya está. Por eso me gusta Relay, porque no te piden ningún dato más. Entonces, si bien no es 100% privado, porque tienen tu IVAN, la cuenta con la que han recibido el pago, no te piden ni nombre, ni apellidos, ni tienen tu pasaporte, ni tienen nada. Así que por eso digo que es bastante sencillo y bastante privado. Así que nada, encontrarás también un enlace a esto en la descripción del podcast, con un descuento además. Y nada, habiendo dicho todo esto, vamos ya para el Norten. Hur bra det ar at bo i escandinavien. O qué bien se vive en Escandinavia. Se supone que significa eso que he dicho, que seguro que no se parece en nada a cómo se pronuncia realmente. Bien, a mí Escandinavia se me haría algo frío y oscuro, pero son grandes países que siempre quedan arriba, en las tablas de riqueza y bienestar. Dediquemos un momento a solazarnos con lo geniales que son. Empezando por la métrica más usada y más puñetera, por el daño que hace a todos los ciudadanos que usan este número para manejar una economía. Bien, tenemos el PIB, Producto Interior Bruto, y más concretamente el PIB per cápita o PIB por cabeza. Noruega, aquí estaría quinta en Europa tras Super Lichtenstein, que es lo más, Luxemburgo, Irlanda y Suiza. Dinamarca, Islandia y Suecia estarían respectivamente séptima, décima y dúo décima detrás de Holanda. No por mucho tiempo espero, tengo cierto resquemor infundado hacia los holandeses, no sé por qué, claro, de ahí que esté infundado, y confío en que su wokismo pronto les devuelva a la Edad Media. Bueno, Alemania también está por ahí, en el puesto 11, y Finlandia iría algo por detrás en decimocuarta posición, pero aún así por delante de Francia y Reino Unido. España, por si os lo preguntáis, estaría el 23, pero ganando a Portugal, a tope ahí. Bien, todos los países nórdicos presentan economías diversificadas de acuerdo a varios estudios que he leído. Significa esto que no dependen de un solo recurso, si bien hay grados. Noruega, por ejemplo, es un gran productor de petróleo y gas natural. Poco rollo con el ESG, verás ahí. Esta parte es interesante, ¿no? ¿Por qué no se habla más de el problema del cambio climático y de cómo hay que evitar este tipo de combustibles fósiles? ¿Por qué no se habla de esto más en Noruega? Bueno, pues las razones las veremos más adelante. Pero sí, Noruega sería un gran ejemplo aquí de un país que posee unos grandes recursos, en este caso muy demandados, que hacen que tenga una economía menos diversificada que las que presentan los otros países. Todos estos países, además, tienen bajos niveles de desempleo. Bajos en comparación a España, no en comparación a Estados Unidos. El nivel más bajo lo presenta Dinamarca, con un 2,4%, que sí estaría ahí con los americanos, pero Suecia y Finlandia están sobre el 8% de desempleo, que no es la leche, la verdad. Sobre todo porque sin trabajo y a la fresca, como hace allí, yo no sé en qué echarán el día estos pobres. También es importante destacar que los autónomos y pequeños empresarios nórdicos son bastante mejor tratados allí que en otros lugares. También, o relacionado con lo anterior, estos países están arriba en las tablas de facilidad para hacer negocios, con Dinamarca en cuarto lugar y el peor de ellos Islandia en el puesto 26. España, por de nuevo poner un poquito de contexto, está el 30 en esta facilidad para crear negocios o para montar negocios o para hacer negocios. España está el 30, pero bueno, porque España es más de redondear. Bien, hablemos de la magia de estos países, de lo realmente apetitoso para los que ven en los países nórdicos el triunfo del socialismo. Empecemos por tratar la cuestión de la educación. A todo socialista o tibio en general se le hace la boca agua cuando habla de educación pública. Y la idea no es para menos. Si tú educas a la sociedad saldrán trabajadores más cualificados, con más oportunidades de acceder a mejores puestos de trabajo que, como tales, permitirán una mayor productividad. Y esa mayor productividad se reflejará en mayores beneficios, lo cual permitirá al Estado tomar más dinero de los trabajadores para educación, reforzando así un círculo virtuoso en el que todos los individuos de la sociedad, independientemente de su nombre y apellido, de su raza y religión, de su sexo u origen, estén fuertemente educados. ¿Habéis visto? Si es que vender el socialismo es tan sencillo que hasta un anarcocapitalista como soy yo puede hacerlo bien. La única pega a la diatriba que os acabo de soltar, que por cierto me ha dado un poquito de urticaria, es que tienes que tener trabajos que requieran personal cualificado o acabas con un montón de gente que se tira hasta los 30 años estudiando para luego no encontrar trabajo más que en un McDonald's. Pero bueno, esta es una minúscula pega que probablemente otra maravillosa idea socialista solucionará fácilmente. Bien, ¿por dónde íbamos? La educación. La educación en los países nórdicos es lo más. No sólo ofrecen educación gratuita a todo el mundo, sino que en algunos casos incluso estas ayudas se extienden hasta los estudiantes de tesis. Entre estos países nórdicos, el campeón es Finlandia en cuestiones de educación, así cuya calidad en la enseñanza es sólo competida por Corea del Sur. La sanidad, claro, es otro aspecto en el que los países nórdicos destacan tanto por sus servicios como por la universalidad de los mismos. El coste de la sanidad está prácticamente cubierto por el sector público. Hay algo de copago, pero es poco, y los que ganan poco dinero están absueltos de tener que pagarlo. Es verdad que no todo es verde, incluso en estos lares donde la lluvia abunda y en los últimos 10-15 años han empezado a crecer servicios privados y seguros privados para sanidad. El problema siendo que las esperas y el coste de estos servicios para el erario público empezaban a ser demasiado elevados. En Suecia, por ejemplo, el 40% de los centros sanitarios son privados y operan con ánimo de lucro. No sabemos si sus políticos prefieren estos a los públicos. Pero que esto no nos desvíe de la magia del socialismo nórdico que, como veremos, también se extiende a otros ámbitos. Por ejemplo, varios estudios apuntan a que estos países son más igualitarios que la media, así como más abiertos a la emigración de otros. Y no solo eso, sino que se los considera sociedades femeninas en el sentido de que ponen menos énfasis en la competitividad y el ejercicio de poder y más en la calidad de vida y el cuidado de los otros. Valoran la solidaridad y prefieren el consenso ante todo. Esto puede tener relación con la fuerza de los sindicatos en el norte, tema que abordaremos un poco más adelante. En definitiva, y como vemos, los países nórdicos desafían la lógica de los amantes del capitalismo y del libertarismo. ¿Cómo es posible que se esté tan bien aquí con tanto socialismo? Me pregunto a Cíago cada mañana. O me preguntaba hasta que me puse a estudiar el tema. Pero antes de avanzar acontecimientos, concretemos. Los países nórdicos demuestran que puedes tener grandes y poderosos sindicatos y salarios muy altos. Que puedes tener al Estado metido hasta las trancas en la economía y no acabar en corruptelas ni caídas del crecimiento. Esto último siendo objetable. Demuestran que puedes ofrecer grandes programas públicos y los servicios no se resienten. Que puedes instalar redes de seguridad y no acabar con la ambición de la gente. Todo esto, este gran equilibrio entre capitalismo y socialismo, es lo que encontramos en el norte. ¿Cuál es la base de la magia del socialismo nórdico? Cabe preguntarse ahora. Si es tan genial, yo también lo quiero. Para entender este conjuro hay que retroceder en la historia a la Edad Media, nada menos. En la Edad Media ya nos encontramos estos países, claro. Y hay algo interesante a destacar de cómo funcionaban estos países ya por esa época. Claramente en ese momento, 1500, 1400, esos años, por hacernos un poquito de idea. Alta Edad Media, la mayor parte de la población era granjera. Trabajaba en el campo para poder extraer comida suficiente para la gente, para que así se alimentasen. Básicamente se dedicaban a eso. Y hay un aspecto interesante a destacar aquí y es que los nobles del momento, que también lo sabía, no sé, Busquenson del momento, bueno, pues como se llame, el noble del momento, era poco capaz de extraer riqueza. No poco capaz, o sea, era capaz, pero no tan capaz como lo eran los nobles en otros sitios de Europa. Y esto porque la geografía del lugar hacía difícil al noble el acabar o acabar o, digamos, tomar la riqueza que generaban estos granjeros. Lo cual provocaba que muchos de estos granjeros fuesen propietarios únicos de sus cosechas y de su trabajo. Es decir, que fuesen bastante capitalistas bien. Y esto es porque, debido a la geografía del lugar, como digo, todos los granjeros tenían acceso fácil al mar y fácilmente podían desplazarse de un lugar a otro. De modo que si un noble se ponía cansino con el tema de, oye, dame dinero, pues el granjero podía decir, mira, tío, me estás dando por saco, me voy a la isla de al lado o me cojo aquí mi barquito y me voy al lado y te dan por saco, ¿sabes? O te podías ir mucho más hacia adentro y debido a la orografía, de nuevo, del lugar, era difícil que el noble te mandase ahí a la gente a caballo, venga, dame el dinero, tal. Total que, debido a la cuestión geográfica de cómo estaba montado y cómo está montado esos países del norte, los granjeros eran propietarios. Es decir, tenían sus llaves, tenían sus llaves, tenían sus coins y no se veían tan asaltados por la nobleza, que si quería esos beneficios y que si quería extraer riqueza de los granjeros, tenía que ofrecerles algo a cambio. Es decir, se montó un sistema en cierto modo más igualitario que el que existía en otros lugares de Europa, donde el noble podía, digamos, avasallar al granjero y extraer de él toda la riqueza posible. En el caso del norte tenemos que esto no era tan sencillo, pues la gente tenía la posibilidad de decir, mira tío, hasta luego. Lo cual es muy bonito porque me recuerda mucho a Bitcoin, ya sabes, si la gente se pone muy pesada con lo de no dame tu Bitcoin, pues te dices, mira tío, no tengo Bitcoin y no te los pienso dar. Y si los tuviese, tampoco te los daría. Así que hasta luego. Bien, así que como vemos, esto está en la base ya de esta sociedad, lo cual es interesante porque, como digo, ya crea esa semilla de igualdad que luego se trasladó al futuro o que se ve luego presente en la evolución de estos países. Pues cuando llegó la revolución industrial nos encontramos con que esos nobles del momento y esos comerciantes de la época se convierten en propietarios de las empresas y los granjeros pasan a ser empleados. Ahora, estos países, de nuevo, si bien se vieron beneficiados por la revolución industrial a partir del año 1250 más o menos, se veían con un problema y es que podían producir mucha más comida, pero no tenían a quién dársela. Es decir, a pesar de que la industria les permitía ser más productivos, no eran capaces de encontrar un mercado cerca, de modo que empezaron a mirar a mercados fuera, lo cual les incitó desde muy temprano a ser muy abiertos al mercado, ya que así podían trasladar, bueno, comerciar, digamos, con otros países y darle salida a ese producto que podían producir ahora de manera, en gran medida, gracias a ese aumento de la industria. Al tiempo, nos encontramos con que descubrieron, pues en el norte hay muchos, descubrieron grandes recursos naturales, recursos naturales que eran muy demandados por otras partes de Europa y así se empezaron a crear grandes industrias que se dedicaban a la exportación de estos recursos. Ahora, recuperando un poco la idea esa de que los estados o, digamos, el mandatario de turno no era muy capaz de extraer riqueza de esos primeros granjeros, vemos que esa semilla luego germinó en que el estado o este incipiente estado que se empezó a crear en estos países nórdicos era uno que, digamos, trataba de manera mucho más amigable que otros a sus ciudadanos y era uno en el cual los ciudadanos tenían la capacidad de exigir al estado. Entonces, cuando se empezaron a descubrir estos grandes recursos naturales, los ciudadanos y las empresas exigieron a los estados que pusiesen las infraestructuras para poder trasladar y para poder mover esos recursos naturales a los lugares donde fuese necesario enviarlos. Y la historia esta termina con que, bueno, debido a todo este crecimiento, primero debido a la revolución industrial, después llevado por el comercio y finalizado gracias a esas infraestructuras que fueron capaces de exigir al estado, pues, bueno, montaron unas sociedades económicamente ricas con un foco en la manufactura de bienes y servicios, digamos, caros y finalmente en la tecnología, un poquito más adelante, ya más cerca de nuestro tiempo. En toda esta relación entre los estados y los comerciantes y los empleados, vemos que las dinámicas son distintas a las que existen en otros países. Pues, desde los granjeros hasta el momento actual, con los empleados y las empresas, existe esta gran relación entre empleados, empresarios y estado. Es tan grande esta relación, de hecho, que son muy importantes en estos países los sindicatos. Y es que los sindicatos se quedaron muy pronto en este lugar, en estos lugares, y cogieron mucho peso, lo cual ayuda a los estados a tomar decisiones que pueden ser más favorables a los mercados. Pues, al tener tanto poder los sindicatos y están tan cerca de los políticos, pues, pueden informar las decisiones de los políticos. Así que esto es un poco lo que tenemos en cuanto a la historia de los países escandinavos. Así, en resumen. Esta historia es importante porque explica un poco de lo que ocurre en estos países hoy día. Hacia el final de esta interesante evolución es cuando encontramos el nacimiento de los grandes programas de estado de bienestar, cuyo empuje se produjo al mismo tiempo que en Estados Unidos con las políticas de Lyndon Johnson. Esos años 70, que habrá que investigar algún día para comprender qué fue lo que pasó para que le diera tan fuerte al mundo con esta idea de poner el foco en repartir riqueza en lugar de en generarla. Mi teoría inicial está en el uso de las drogas recreativas que, según se dice, son muy de compartirse y consumirse en compañía. Pero bueno, es una teoría en curso en la que tengo que trabajar. Bien, así pues, antes de 1970, lo que estos países vivieron fue simple y llanamente el triunfo del libre mercado y la competencia bajo su contexto histórico particular, histórico cultural. Claramente, el grado de desigualdad no es el mismo en un país que proviene de un sistema de castas, por ejemplo, que el que se desarrolló en los países nórdicos o el que se desarrollaría en Estados Unidos, por poner otro ejemplo. Igual ocurre con la cuestión de la confianza, que no es algo que puedas forzar. O se tiene confianza entre las partes o no se tiene. En este sentido, ayuda a ser países con una población relativamente pequeña. El más grande es Suecia, con 10 millones, y los demás están por debajo de los 5 millones, 6. Islandia tiene 300.000 habitantes. Caso interesante, el de Islandia, pues siempre se usa como ejemplo de cómo se comportaron los bancos y los ejecutivos de los bancos en la crisis de 2008. No sé si recordáis, pero este fue un tema interesante en el momento. Y se hablaba siempre de cómo los bancos en Islandia o los ejecutivos de los bancos en Islandia habían sido castigados y habían pedido perdón. Muy diferente a lo que pasó en otros lugares donde los jefes de los bancos y demás, los ejecutivos, no dijeron nada o, bueno, en ningún caso pidieron disculpas por haberla liado. Pero claro, si vemos que en Islandia hay 300.000 personas, pues yo creo que es más lógico que estos ejecutivos pidan perdón. Pues si no van a ir por la calle todo el día y les van a ir tirando cervezas y mierdas porque todo el mundo les conoce. Entonces hay que tener en cuenta que esto es importante. El tema de que tú tengas un país donde hay cuatro gatos, pues se conocen todos entre ellos. Entonces digamos que hay lo que se llama la vergüenza torera, ¿no? Que en un lugar donde hay 50 millones de habitantes, pues te la pela. Bien, debido a esto y a la buena toma de decisiones a nivel político, estos países nórdicos crecieron enormemente entre el siglo XIX y el siglo XX. Entre esas buenas decisiones podemos destacar la apertura de mercados al comercio y la inexistencia de aranceles a las importaciones del exterior. Ideas de puro libre mercado que permitieron a estos países seguir creciendo incluso en periodos de crisis. Es de hecho que durante la crisis de los años 30, 1930, cuando todos los países se cerraron al comercio para tratar de proteger sus economías, los países nórdicos al revés, se abrieron para así mantener sus economías a base de las exportaciones e importaciones. También otras ideas buenas como la de dejarse asesorar por el sector privado y ofrecer infraestructuras para favorecer la producción. Todo esto, no obstante, se produjo antes de instaurar las políticas sociales que tanto gustan entre los tibios. De hecho, un vistazo a la evolución económica de estos países permite ver que entre 1870 y 1970, por ejemplo, el PIB de Suecia se multiplicó por 10, el país con mayor crecimiento en Europa. Y solo fue a partir de entonces que las políticas de estado de bienestar empezaron a aplicarse. Así, en los últimos 50 años, su PIB se ha multiplicado por 2. Todavía un crecimiento notable, pero alejado de lo conseguido anteriormente. Así que, llegados a este punto, podemos preguntarnos ¿realmente cómo de socialistas son estos países? Ya sé que me he pasado como media hora hablando de las bondades del socialismo y de cómo estos países se muestran como adalides de esta teoría, pero ¿y si lo de que son países socialistas es la típica idea que soltó uno una vez y se acabó poniendo de moda? No sería la primera vez que pasa. En España, concretamente, la gente suele asociar el anarquismo con el comunismo cuando no podrían estar más lejos. O separan el comunismo del fascismo cuando no podrían ser más parecidos. ¿Y si esto de que los países nórdicos son socialistas es una mofa? El mismo presidente danés, en un discurso dado en Harvard en 2015, decía Me gustaría dejar una cosa clara. Dinamarca está lejos de ser una economía socialista planificada. Dinamarca es una economía de mercado. Palabras que son muy diferentes a las que escucharíamos de otros presidentes de otros países. Ahora, tu cuñado no se convencerá tan fácilmente. Hay que darle con más información. Así que apunta. Todos estos países aparecen arriba en una tabla más. Una que no habla, precisamente, de los socialistas que son. Y es la de libertad económica. Con Dinamarca en octavo lugar hasta Noruega en el puesto 28. Verá que a Noruega no es raro, teniendo en cuenta que gran parte de su negocio está en los recursos naturales, como decíamos. Así que no tiene por qué centrarse tanto en la libertad económica. Bien, Finlandia e Islandia tienen tipos y positivos a las corporaciones más bajos que Estados Unidos. Y el resto de países están más o menos a este mismo nivel, al de Estados Unidos. En Suecia hay un programa de inversión en startups que te permite compensar las pérdidas por la inversión en las que no funcionan con las que sí lo hacen. Así que vemos que están muy cerca, bueno, muy cerca, están muy arriba en todo lo que es libertad empresarial y en beneficios a las empresas. Pero a nivel persona física sí que te clavan a impuestos. Y ahí será que está la clave de lo que logran los escandinavos con su solidaridad, podría decir tu cuñado. Bueno, sí, es verdad. Pero tampoco es una locura la diferencia. Si atendemos a los tipos máximos, tipos impositivos máximos, tenemos a Dinamarca en el 55%, Finlandia al 57%, Islandia al 46%, Suecia al 52% y España al 47%. Que tampoco es que esté lejísimos de los tipos impositivos máximos que encontramos en esos países nórdicos. Es posible entonces que estos países simplemente tengan más dinero porque lo han o sea, la magia detrás de su socialismo. No, no puede ser tan sencillo. Tiene que haber otra explicación. El socialismo genera riqueza para todos. Veamos, veamos cuánto gastan estos gobiernos nórdicos como porcentaje del PIB y ahí debe estar la explicación. Claramente ellos deben gastar más para así hacer crecer sus economías y generar bienestar, bienestar y felicidad y más tibios por metro cuadrado. ¿Cómo de al norte está Grecia? Lo digo porque Grecia gasta un 58% de su PIB en gasto público. E Italia, Italia está al 55.5. El primer país del norte lo encontramos en Finlandia, que está al 55.3% de gasto público sobre PIB. Y luego Dinamarca al 53%. España anda por ahí, al 50%. O sea que igual no va a degastar dinero. Es verdad que Dinamarca gasta un poquito más que España. Pero es que a mí me parece que un país como Dinamarca debería poder gastar mucho más que España. O mejor dicho, un país como España debería gastar mucho menos que uno como Dinamarca, ya que no se lo ha ganado. Tú te puedes volver socialista, en el sentido de empezar a regalar cosas a la gente cuando te va bien. No creo que tengas un amigo pobre que se dedique a pagar rondas a tus colegas. Eso es lo que hacen países como España. Y tantos otros que creen que la clave está en gastar, pues con inversión se sube. No. Se sube con generación de riqueza y ahorro. Y luego ya si eso, pues te pones a regalar. Y este calentamiento que estáis sintiendo ahora, viene porque cuando miras el PIB de países como España y Dinamarca, tienes que el de España es casi cuatro veces mayor que el de Dinamarca, pero con diez veces más población. Y cojo Dinamarca para la comparativa porque no es un país como Noruega que se ve ayudado de sus recursos naturales. Aunque bueno, podría coger a cualquiera de los países nórdicos y hacer el mismo argumento. El socialismo no es lo que hace a los países del norte más ricos y con mayor bienestar. El socialismo es un síntoma de la riqueza que han generado. Igual que la caridad, es un síntoma de que financieramente te va bien en la vida. Un detalle que dejo ahora es que los parques nacionales de Estados Unidos, por si os gustan, pues la mayoría fueron creados por Rockefeller y donados al gobierno americano. Ahí queda. Antes de cerrar, con la verdadera magia, pues hay magia de verdad aquí, voy a tratar de cubrir algunas de las objeciones que pueda tener tu cuñado. Podría decir que sí. Podría decirse que sí. Que no va a degastar, que no va a degastar, podría decir tu cuñado, sino de hacerlo bien. Que si el sector público gasta bien, entonces te iría tan bien como a los del norte. Y hay algo de verdad en esto y lo cubriremos ahora. Pero la clave nórdica de haberla para mí estaría en la confianza. Y esta confianza tiene su base en algo que no se puede copiar. Para empezar, viene de la Edad Media, como decía, y de las características geográficas de estas regiones. Y para seguir, se ha mantenido en el tiempo, gracias a ser países poco poblados, donde romper esa confianza tiene un alto coste. Esa confianza en que empleados, empresarios y políticos harán su parte, permite un socialismo más sostenible, siempre y cuando se parta de una base suficiente de riqueza. Es, de hecho, esa confianza la que está detrás de que en varios de estos países se esté echando atrás con muchas de las políticas socialistas. Por ejemplo, las de acceso universal a los programas de ayuda que se están cerrando en países como Dinamarca. Esa confianza no se puede trasladar a España. Igual que tampoco se puede trasladar a cualquier otro país. Lo bueno es que no es necesario. Otros países han creado riqueza y también están arriba en muchas tablas de bienestar sin contar con esa confianza, como es el caso de Israel, Singapur, Malasia, Suiza, o mi caso favorito descubierto durante este análisis. No sé si te fijaste cuando estaba haciendo el ranking de PIB per cápita en Europa. Pero en tercer lugar aparecía Irlanda. Si algo de magia se puede sacar de este podcast es el caso de Irlanda. Cuando decía que los países nórdicos ya eran ricos cuando les dio por el socialismo, lo dije tras observar las tablas de PIB per cápita históricas donde efectivamente se ve que en los años 90 estos países ya estaban bastante por delante de países como España, permitiéndoles así gastar más sin hundir el crecimiento del país. Y mirando estas tablas, el caso que más sorprende es el de Irlanda. Irlanda estaba justo por delante en el ranking que España, en el puesto 16, con un PIB per cápita de 26.000 dólares. Es decir, 26.000 dólares por cabeza. Bien, pues del puesto 16 al tercero en 25 años, pasando a un PIB per cápita de 60.000. Algo que sólo puede explicarse de dos formas. O bien ha muerto un montón de gente ahí y ahora toca nada más PIB por cabeza, o algo han hecho de la hostia. Sobre todo porque España en el mismo periodo ha pasado de 25.000 a 33.000 y se mantiene en el mismo puesto en ese ranking. Lo que ya te digo yo que no han hecho en Irlanda es gastar mucho dinero público. En la tabla de gasto público, la que comentaba antes, como porcentaje de PIB, sale en Rumanía penúltima con un 38% e Irlanda última con un 25%. En un gran ejemplo del, oye, igual habría que reducir gasto público. ¿Reducirlo? Agárrame el cubata. Así que, llegados a este punto, sólo tengo dos conclusiones que compartir con vosotros. La primera es que, para ser socialista, hay que valer. Y el que está demostrando que vale es Irlanda. Por tanto, la segunda conclusión que quiero compartir es que el próximo ejemplo de país socialista será Irlanda. Y es que no hay otra. Tú creas en riqueza y en el momento en el que creas en riqueza aflorarán personas, ideas, gentes que digan, oye, hay que distribuir algo de esto. Bueno, y entonces aflorará el socialismo. O como se dice dentro del mundillo Bitcoin, aunque un poquito cambiado esta vez para el contexto del podcast, buenos tiempos crean socialistas. Los socialistas crean malos tiempos. Malos tiempos crean capitalistas. Los capitalistas crean buenos tiempos. Así de inexorable es la vida, chicos. La magia no existe. Y ya está. Si te ha gustado este paseo por el norte, pues dímelo. Twitter, arroba alberto-bajomera. Si me quieres ayudar, Patreon. O me puedes ver también en Twitch, donde también me puedes ayudar con el tema este de Amazon Prime. Y si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Enlaces a todo esto en la descripción del podcast. Pásate por el norte de Europa, que por lo visto se está muy bien. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.